Hacer ciencia en función del desarrollo es un imperativo en momentos de crecientes dificultades. Una representación del SIGMA en Cienfuegos confirmó tener en la provincia suficientes estudios para que la innovación tecnológica ocupe el lugar que merece. Más de 3.000 investigaciones en contabilidad están en los fondos bibliográficos de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez, que unidas a 18 sociedades científicas con que cuenta la Asociación de Economistas y Contadores, se ponen a disposición del empresariado estatal y nuevos emprendedores para beber experiencias y ponerlas en práctica. En el Pleno Provincial del Partido se insistió en desarrollar proyectos que tributen al desarrollo, dominar las ciencias económicas por los decisores y potenciar el talento joven, en definitiva, continuidad y progreso si pasamos del conocimiento a la acción. María Fernández López se cuestionó en otro momento la poca efectividad en el enfrentamiento al delito. El hurto y sacrificio de ganado mayor continúa como un problema persistente en los municipios de Roas y Cumanayagua. Hay que ser más resolutivos con las denuncias y serios en la imposición y cobro de multas. Toca a nosotros atender de una manera diferenciada el delito que ocurre en el sector estatal, que aunque hay una disminución de los hechos en el sector estatal, están ocurriendo hechos. ¿Y qué medidas políticas hemos aplicado a un jefe responsable de los hechos que han ocurrido en el sector estatal? Ninguna. Entonces, ¿cómo vamos a exigirle a ese jefe responsable de cuidar los bienes del Estado que cuide los bienes del Estado? Eso nos toca a nosotros seguirlo atendiendo de una manera diferente. Y por supuesto, yo creo que aquí tenemos que seguir llamando a las fuerzas revolucionarias al combate permanente en cada uno de los escenarios. Porque estos son temas que están sucediendo en el barrio, en la comunidad, hechos incluso hasta violentos, que la población ha reprimido en lugares puntuales, pero que si no lo atendemos a tiempo, se nos puede complicar. Entonces, yo creo que lo más importante es cómo lo atendemos. De una manera diferenciada que nos permita, como dijimos al principio, buscar la efectividad en las acciones que hagamos para lograr primero la contención y después la disminución de hechos de este tipo que tanto afectan a nuestra población. La producción de alimentos todavía no satisface la demanda. Se cumplen planes con un 30% menos de metas con relación a años anteriores. Pero mientras escasee la comida, los precios abusivos sean la queja cotidiana de los cienfuegueros, falta el control estatal y los intermediarios impongan sus leyes en el mercado interno, el avance es un supuesto cuestionable por todos. El aseguramiento político a la gestión gubernamental será garantía de éxito en una provincia que propone más victorias en medio de un complejo escenario, dispuestos a celebrar con resultados el aniversario 65 del triunfo de la Revolución Cubana. Boris García Cuartero, Noticias U.